Esta fue también la experiencia de muchos niños alemanes durante la serie. Ya voy pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Por qué fuiste tan puta Claudia Mille? ¡Ay! Allá viene el de Chapala. Pero ¿de qué lado? Allá viene el autobús de Chapala. ¿De qué lado? Date la vuelta o me voy con otro, ¿eh? Estos del carrito blanco, ese Nissan, son de la plaza, ¿eh? ¿Ve la pinche cara de miserables que tienen, eh? Se quedan con los mejores trabajos, son prominentes empresarios, les va bien a ellos. Para tener un carro como ese, ese pinche viejo debió haber matado por lo menos a unos 10 cabrones. Se ha de ser dueño hasta de la empresa. Bueno, se puede decir que ante la sociedad es dueño de algo, pero ante el cartel, la plaza y la CIA es un empleado más. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué fuiste ranchera, Claudia Mille? Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. No, estos no van, estos ya vienen. ¡Suscríbete! 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 ¡No era! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Estos de esta caminita Renault Café también son de la plaza ¡Suscríbete! 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 parece que ahora si viene por allá vamos a ver Ahí viene, ahí viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!